¿A qué hora puedo ir mañana por mis cosas? ¿Vas a sacar a mis hijos? ¿Los tienes en tu custodia también el día que tú gustes? ¿Cómo voy a recoger? Por favor, han preguntado mucho por ti y saber de por qué tienes una actitud así de acoso. ¿Cómo voy a recoger? Bien, tranquila. ¿Y mañana voy por mis cosas? Tienes que avisar en el juzgado, así quedó el acuerdo. Tienes que avisar en el juzgado. Dijiste que con un notario, ya tengo el notario, estoy aquí. Y otra cosa, el viernes también voy a recoger. Yo no actúo fuera de la ley como lo estás haciendo tú. Y si actúas con puras mentiras. Hace dos meses, en medio de un complicado proceso de divorcio, Noé Castañón Ramírez, presidente del PRI municipal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le quitó a sus hijos a Maite López. Maite había vuelto a la Ciudad de México a finales de julio y los tres niños acababan de empezar sus cursos en una escuela de la capital. Pero el 22 de septiembre, alegando que Maite los privaba de su derecho a la educación, se llevó a los niños, auxiliado por una decena de escoltas. Ayer Maite viajó a Tuxtla Gutiérrez con la intención de verlos, pero no lo logró. Oiga, vuelvo a pedir a Fernando Castañón, ya salieron todos los que pidieron después de mí, yo fui la primera. Permítame, a ver, te lo vuelvo a avisar. Por favor, muchas gracias. El niño peruano ya salió por la puerta aún, fue asustado por su papá. Noé Castañón le dijo a Maite ante las cámaras de imagen-noticias que podría ver a sus hijos cuando ella quisiera. Constatamos que hizo todo para impedirlo. Por la tarde Maite fue a la casa que compartió con Noé a tratar de recuperar sus objetos personales, pero no la dejaron entrar. Como último recurso, Maite habló con el padre de Maite. Noé, el exministro de la Corte y exsecretario de Gobierno del Estado, Noé Castañón León, quien le aseguró que todo se resolvería. Sí, me necesitan mis hijos. Vine a buscarlos y no me dejaron verlos. Yo siempre he dicho que tenemos un acuerdo. Lleguemos un acuerdo. Bien, bien, bien. ¿Cómo está? Aquí estamos, ¿no? Sí, bueno, nos gustan verte. Muy valente. Sí, cuando guste que lleguemos a sentarnos. Cuando guste. Vamos a sentarnos con ellos y vamos a llegar, hay que arreglar esto correctamente. Sí, espero que sí, señor. Claro. Bueno, ojalá, pero eso mismo le ofreció el exministro Castañón al abogado de Maite unos días antes de que su hijo le quitara a los niños. Y ayer Maite fue víctima de aventar varias guaruras y varias camionetas, ¿sí? Para intimidarla. Todo esto, obviamente, nos obliga a continuar tanto la lucha jurídica como hasta donde tengamos que llegar, incluso a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, para que Maite logre tener a sus hijos. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos